La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participa en la ceremonia por el 83 aniversario de la CTM. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya no habrá apoyo gubernamental a los sindicatos. Lo ha dicho nuestro presidente y lo cito, ya no va a haber dirigentes sindicales apoyados por el gobierno, no va a haber sindicatos del gobierno, ni sindicatos apoyados por las autoridades, se terminan los sindicatos de Estado. Los sindicatos van a tener independencia y libertad, señaló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Al participar en la ceremonia por el 83 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México con la representación presidencial, reiteró que la relación del gobierno federal con las organizaciones gremiales será de respeto, y destacó el valor de esa central obrera en la gobernabilidad del país. Poder judicial, sólido y echado para adelante, Olga Sánchez Cordero Pero aquí está mi mano franca, que nuestra relación sea de inclusión, de respeto a su representación, de reconocimiento a sus aportaciones para lograr una gobernabilidad democrática. Que la nuestra sea una relación de amistad, incluso cuando no haya coincidencias, siempre habrá inclusión, amigas y amigos de la CTM, su cohesión aporta a la gobernabilidad democrática del país, indicó Sánchez Cordero. Ante el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, los dirigentes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial, con Caminico Parmex, y el exrector de la UNAM, José Narro, la secretaria de Gobernación recordó, que el jueves pasado en el Senado de la República, la votación para la conformación de la Guardia Nacional demostró que los políticos pueden ponerse de acuerdo y darle certeza al país. Todos queremos acabar con la inseguridad. Todos queremos construir la paz. Todos coincidimos que hay una ruta para lograrla, afirmó Sánchez Cordero. Segovín está la comisión que investigará caso a Jochinapa. El evento se realizó en un inmueble de Paseo de la Reforma. Con información de Alejandro Herrera JLR, seguir leyendo, Alfonso Cuarón gana el Oscar a Mejor Director por, Roma. ¡Suscríbete al canal!